Tranquilo, tranquilo, tú puedes Calma, sonríe Estoy contento porque realmente me han recibido maravilla, era un reto y obviamente ahora hay una presión para tratar de estar al nivel de lo que exige la situación. Hay mucha crítica, sí hay mucha crítica, está bien, yo acepto la crítica, la admito, la digiero, siempre la he admitido, siempre la he digerido, siempre he tenido más, de todos mis seguidores en redes sociales he tenido más haters que, pues que gente que me ha platicado. De lo que hago, sí que estoy acostumbrado y voy a terminar convenciéndoles de, creo que puedo terminar convenciéndoles de que este es un buen cambio para, pues para todos, que ganamos todos, gano yo y gano por supuesto, gana por supuesto la audiencia de televisión. La verdad estoy sorprendido de cómo me han recibido en Televisa, increíble, impresionante. Quiero agradecer mucho a los directivos, a los productores, a los compañeros periodistas aquí en la empresa. Realmente ha sido increíble, el apoyo que he tenido, la confianza que me han dado. Y bueno, y nada, nada, van a darse cuenta todos de que, pues yo seguiré siendo el mismo, no hay forma de que sea diferente. No puedo, no puedo inventar algo que no es. Voy a empezar a aparecer en los partidos de fútbol, atención, no con un análisis profundo, táctico de lo que es el juego. No es lo mío, no lo sé, no puedo hacerlo. Para eso hay aquí expertos, ex jugadores de canchas, entrenadores que lo pueden hacer muy bien. Pero yo daría un punto de vista periodístico, fuerte, como ha sido siempre mi característica, sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de interés de por medio, simplemente mi verdad. Que esa verdad muchas veces no puede ser una verdad contundente, absoluta. También puede fallar. Pero al fin del día se reabre un nuevo camino en mi carrera, una nueva oportunidad y voy a tratar de gozarla lo más que pueda. Hay muchos eventos de por medio. La próxima semana estaremos ya con la selección mexicana, que es un producto muy importante, donde tendremos una competencia directa con Tera Azteca. Así que estén listos, Martín Oli García, estén muy listos, junto con Jorge Campos, Ague y demás integrantes del grupo. Yo no vengo a hacer la diferencia porque no lo voy a hacer definitivamente, pero vengo a aportar a un equipo que está muy consolidado, que tiene una gran transmisión. Chico Estevaca tiene un ritmo fantástico, cada noche lo hace mejor y mejor y mejor. Ricardo Peláez realmente tiene un gran ritmo y conoce el fútbol. El profesor Ricardo Daolpe, en fin, creo que tenemos un gran equipo y junto con André Marín vamos a llegar a alimentar más a este equipo, que ya de por sí es un equipo muy competitivo. Así que, contento. Yo la verdad pensé que nunca estaría aquí, pero aquí estoy. Y nada, y es verdad también, reitero que dije que nunca trabajaría aquí, ya que estoy trabajando, está bien. Cometí un error. Es una realidad, ya analizándolo a la retrospectiva, fue un error. Tendré que vivir con ese error, cargar con ese error y convencer a la gente de que fue una muy buena decisión. Muchas gracias. Saludos. E histórico para la televisión mexicana. Eso es así. Es un día de heces. En el deporte cada vez conocemos con mayor anticipación dónde y cómo se celebran los eventos de lucha. Las Copas del Mundo, los Olímpicos, el Copa, finales de Champions, Copas América. Y sabiendo dónde estaremos en unos años y las historias que vamos a contar. A la familia de Tudene le hacían falta dos quesas, dos refuerzos, dos galácticas. Y decía uno de los más grandes contantes, el más grande del deporte más popular del mundo, Pelé. Que el éxito, el éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, estudio, sacrificio, esfuerzo y sobre todo, amor por los gentes. Y nuestros dos grandes refuerzos tienen eso, sobre todo las cosas, amor por lo que hacen. Aquí les presentamos a nuestro primer gran refuerzo, que se une a la familia. ¿Hay alguien aquí que no se haya peleado con Ricardo Pelay? Con Rafael, Andrés. Fórmense. Todo el mundo le ha gustado. Bueno, nuestro segundo refuerzo galáctico se une a la gran familia de Televisa, Univisión, Tudene. Bienvenido, bienvenido David, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Ricardo, no te veo ni... Señor, bienvenido, bienvenido. No, Ricardo, para mí, naturalmente, me hubiera pasado por un poco de polémica, normal. Yo había dicho que nunca estaría aquí. ¿Qué aquí es tu verdad? ¿Cómo no? Todavía todavía me calló lo de muchas veces. Lo que él contestaba, soñando también. En su momento, ataqué directamente la América, el americanismo, además, Ricardo Pelay, tuve con él algunos episodios. Yo también, pues Ricardo. Entonces, fórmense Ricardo, no solo tú, pero Pablo también. Pero muy contento, muy contento. Me ha recibido maravillosamente bien. Es un honor de estar con un chico como Baca, que es realmente fantástico, narrando. Pronto le vamos a dar la torre a Maffinoli. Y por supuesto, también con un hombre como La Rosa, que yo te conocí en ESPN, cuando lo estabas comenzando, en la cantera. Y la verdad que yo siempre supo que ibas a llegar muy, muy lejos. Y no ibas a llegar mucho, mucho, muy lejos. David y yo tenemos aproximadamente 37, 38 años de carrera lúmica. Sí, eso sí. David y yo trabajamos juntos en 25 años. De acuerdo. 25 años trabajamos juntos. De lunes a domingo. Y sin descansos. De solas solas. De solas solas. ¿Qué es lo que iban a trabajar aquí? De solas solas. Ah, pues mira, vamos a empezar a esta lúmica. La misma rutina. Yo prendía a Paca, que realmente te pasó de la escuela. No, totalmente. Y estaba David y André. No, 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 no. Y andré viajando con la escuela. Un momentito. Yo también era un chico ya muy pequeño y disfrutaba de los remates de cabeza de Ricardo Peláez. Es maravilloso. Y se comió las hamburguesas que anunciaban. También. De todo esto podemos concluir que Peláez es el más viejo de aquí. Claro, claro. Este, grandes periodistas de Televisión División. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Les quieren dar también la cordial bienvenida. Preparado prácticamente, el anuncio había hecho un preanuncio. Y es evidente que alguien en la federación dijo, a ver, qué jugador puede ayudar en la selección militar del fútbol. Ah, este chico puede ayudar. Tiene, no ha jugado con Colombia todavía, puede jugar con México. Tiene su futbolista especial. Claro que sí, de la rosa. Oye, de la rosa. ¿Hucho pensaba que ya tenías, se te había acabado la inocencia, tío? Pero, pero, sí, es igual de inocente. Pero, Juan Jorge, no está convocando los años. Eso es lo que está diciendo David, no está aprobado. No, no, no. La inocencia de la rosa. No, no. Hacemos pausa. El chino vuelta contra Chivas, amigo. Otro capítulo de la novela, ¿no? Enfrentarlo a la hermosa. Siempre hay que saber por qué dejó era este. ¿Por qué no fue ahí? Anda, amigo. Dios mío. Hay cuentas que entiendan. Volvemos con eso. Vamos a poder centrar. Yo creo que él tenía que haber sido Chivas. Yo creo que esa tenía que ser la postura. No puedes perder el activo. Tienes mucho dinero. Entonces, entonces, entonces deja, Ricardo, que se vuelva el equipo un carnaval. El único equipo que lo ha hecho fue Chivas hace dos años y nadie dice nada. Cuando se fue el gallito, cuando se fue... ¿Cuánto jugadorias? Sí. ¿Cuánto jugadorias? ¿Qué tipo de jugadores se echan? ¿Me estás diciendo que no se fue Alexis de Chivas por su nivel futbolístico? Porque no tienes otro jugador en su tamaño. ¿Me estás diciendo eso? Ah, eso es una cosa. ¿Y no pierdes al jugador? Muy bien. Y además el mensaje indirecto que mandas para los futbolistas mismos de Padalajara. No puede ser cualquier cosa. Puede ser lo que ellos hicieron en la hotel de concentración y no tal vez estar castigando tres o cuatro jornadas y se va a resolver. Ahí está el mensaje. Ese es lo realmente preocupante. Ahora, es una decisión total. ¿Cómo dice Ricardo? Una decisión totalmente económica. Es decir, es un activo del equipo. ¿Un activo? Lo que quieres tener en vitrina, en el campo de juego, como dice Zilice Baca, bueno, si lo pones fuera en el campo de juego, pues no se devalúa, no pasa nada. Ahora, tendría que estar fuera de Chivas ya. ¿De acuerdo? ...tigres, América. En el torneo, Tigres con 29 puntos, América 31. Le saca 10. Y Tigres es el tercero delantable. Increíble lo que ha hecho América en esta temporada. 12 victorias, 3 empates, 1 derrota. ¿Quién le contraron? ¿Quién le ha pechado 1? Lo de Tigres, para mí es impresionante lo que está haciendo. Sigue ganando, mantiene su columna vertebral, está atrayendo jóvenes mexicanos. Se está renovando sobre la marcha. Está renovando su equipo y sigue obteniendo resultados y viene a ser campeón. Se va a ser ejemplar. Todo eso esta noche a las 12 lo puedes hacer. No puedes hacer bola de la rosa y tirar a la basura. Nada de eso cuenta para las siguientes semanas. Se acabó. Oye, hay otro tema. No puedes tener una temporada récord sin título. Fecha FIFA, más el famoso este trading o reflejaje, como lo quieran llamar, para ser 20, 20 días sin que tengan actividad. Es 8 o menos. Te rompe la inercia. Hablamos que no juegan esta semana. No, 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 no. Eso no se hubieran guardado jugadores. Tendré que poner los titulares con tarjeta o sin tarjeta. Pero aún sin golear la licencia. Yo ya estoy cargando. Mando un mensaje. 42 puntos. Estoy listo. Todo se borra, la rosa. Todo se borra por la noche. Ya logramos. Cámbien la cara al 5. Venimos con la previa. Ahora si quieres, entregamos la 14 de una vez. ¿Quieres? Esta es la noche y en el estadio que aparezca Juan Carlos Rodríguez. Bueno, así como pienso, no va a sonar la contradicción, ¿eh? Así como pienso que Alexis Vega tenía que haberse ido del Guadalajara con un tema de disciplina, hoy vuelve. Y desde la banca creo que Alexis Vega puede ser un jugador que marque la distancia. Finalmente tiene un revulsivo el señor Paunovic en el banquillo que, con todo respeto, hasta hace algunos meses era uno de los mejores futbolistas mexicanos. Sí, de acuerdo. Bueno, incluso Llorando, ¿se acuerdan de esa imagen de la Copa del Ludo? Pensaba que a partir de ahí se iba a disparar su carrera hacia arriba. Yo creo igual que, David, que esta noche, este escenario, digamos, es una gran oportunidad para esta reconciliación. Sé que existe con la visión de Guadalajara. Hoy puede ser una noche muy importante para Alexis Vega. Bueno, ya nos vamos. Tendremos, por supuesto, el Puma Chivas. Terminando Tigres América. Es un gran sábado, futbolero, mega futbol a través de TUDE. Y con dos grandes refuerzos que hoy debutan con nosotros. Señor Faites, no pinta en tu chivas. No, no, no. Y por el contrario, Puma se ha salido con todo para buscar posiblemente, Andrés, un tercer lugar general, si se comieran los resultados. Gran partido hasta el momento. Ojalá siga con esa intensidad. El duelo mozo, Huerta, está alcanzando. Al medio tiempo, tendremos polémica aquí, en TUDE. Raúl Pérez, un fuerte abrazo. Los Pumas le están ganando un culo para buscar a las chivas. Y yo me imagino, Ricardo Peláez, que el TUDE estará muy enojado, porque Pumas podría tener ya definido el partido esta noche, y han desperdiciado operaciones que le van a ir a las chivas. Sin duda, los primeros 30 minutos, además de la posesión, llegadas. Y siguieron teniendo llegadas, pero la posesión ya pasó a los pies de las chivas, que no generaron mucho la falta de atarado. El atarado es un jugador con el que descargas, el que buscas y descargas, la peor que sabe qué hacer con ella. Me parece que tiene un proceso importante, pero ha generado muy poco. Lo mejor de chivas, un saque de banda. Un saque de banda. Un saque de banda. Un saque de banda. Un saque de banda, lo mejor, de chivas. Yo comentaba, Sabi, que para que no sean las cosas y el partido, vamos a ver el que nos vea el chiquito. Sí, yo creo que sí. Yo esperaba más del Guadalajara que tome Martínez. Hay algo en juego, hay que avisarle a la gente de chivas. Se están jugando en un lugar que puede ser algo fundamental en cuanto a la condición de cuarta final. Y yo creo, André, Ricardo, que al final del día, lo que estamos tratando de encontrar y de saber, es si estos equipos en una muy, muy buena tarde le pueden ganar a la América a Rayados o a Tigres. Le van a sacar un susto a alguno de los tres. Estoy totalmente de acuerdo. Que el Guadalajara nos va a luchar. No pueden ser porque Tigres... Yo como los veo hoy, no creo que le saquen un susto. No, no sé. Como ha estado jugando la América, como ha estado jugando con los jugadores que tiene Rayados, él hizo Tigres. La Antelica, vean que Pumas le ganó a Tigres, le ganó a Monterrey y el América pierde un oceano, pero no llegó mucho, le hizo juego. Le hizo juego. Me parece que lo que están mostrando nuestros dos equipos con algunas ausencias, sobre todo la del Marado, a mí me parece muy interesante con la intensidad. Y Carlos, hablabas de un saque de banda, un polémico saque de banda. Queda mal parado Pumas, el saque de banda se sorprende y por nada le estás en el partido. Vamos a verlo, ahí está. Esta es una jugada así, donde el defensa se equivoca ahí en el despeje, que se paga allá finalmente. Y vean, rápidamente Cobras sorprende, se logra llevar ahí a él, a dos jugadores, pero muy atento, muy atento. O sea, esto fue lo que jugó de Chico. Sí, lo más peligroso de mí. Dios mío, Dios mío. No, es evidente que el Guadalajara sigue viviendo. Y más cuando adolece un hombre como Alvarado, que es su mejor futbolista hoy en día. Alexis Vega con problemas, obviamente, de disciplina, regresando ahora, estando en la banca. La realidad es que Chivas tiene muy poco. Lo que me sigue pareciendo increíble, Andrés, es que Chivas siga compitiendo entre los primeros de la tabla sin el poderío futbolístico para estar ahí. ¿Te parece un milagro que Chivas haya llegado a un milagro? Me parece parte de la mediocridad del torneo mexicano. El hecho de que el Guadalajara pueda meterse en ese pelotón donde están América, Tigre, Rayados, Pumas, que Chivas pueda competir en ese pelotón. La política del puro mexicano de Guadalajara, si bien es cierto que es una debilidad, es un tema apasionante. Lograr, como mexicanos, demostrar que se puede. Me parece que ahí radica la fortaleza de Guadalajara. La fortaleza de Guadalajara no son las individualidades, es el equipo. Cuando todos andan bien, ya están convencidos. ¿Se dieron con todo, por ahí un manuazo sin querer? Me parece que está muy parejo. Mozo no se puede ir tanto. Mira, Ricardo, mira. El Chino Huerta encarando, siempre enfilándose al rival que tiene en frente. Yo creo que este es uno de los jugadores del torneo, André. Sin duda, el Chino Huerta, sin duda alguna, por lo que hace el campo, como dice Ricardo, afronta, busca, tarda de trascender. Y bueno, tiene un buen duelo con Mozo, pero además conoce bien esa cancha. Sin duda. Y el Mozo también, su sueño es regresar a la selección, es la posición más competida en la selección nacional. Kevin, Aralgo, Jorge Sánchez, y hay muchos otros más peleando por un puesto. Tenemos a la selección con un invitado muy, no invitado, un convocado muy especial como Julián Quiñones, obviamente, que va a haber muchas tentativas sobre él, van a estar los reflectores. Atención, Quiñones, solo Quiñones, André, no va a cambiar a esa selección. Y van a dar otras opciones al técnico, porque normalmente es 4-3-3-2. Y pierdes el triángulo de ver el campo, dos contenciones, y lo sueltas ahí, jugando donde mejor lo haces. Recuerden, el próximo viernes, es de Teguciganta, Honduras, México, por las plataformas de Televisa. Anuncio, si volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!